Con la people ya no se me ven Y como ven, pues todo bien Los radios siguen sonando al 100 Los plebes también, soy el 19 Para soltar los aparatos Hubo razones y un buen respaldo Por ahí me vieron y fue echando vergazos Rifle en el hombro, pierna era la peor onda, era amor Fueron los verdes, fueron blancos, fueron azules Y con todos pude, expuse un recule En nada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimulé, solo hice mi deber Puro doble P, primo A la tengo él Ay, mamá Al hijo del jefe salimos para defender Hay que proceder en la defender Fueron varios pueblos que con ellos me enfrenté En doble peleé y entre me peleé A la capital le quitaron un hombre y un buen elemento Y no, no, si es esto, recuerden y atentos Saben que se pueden abrir esas regas de cero 27 y P, G, cuídame el terreno a la familia de los viejos Y fueron blancos, fueron verdes, fueron azules Y con todos pude, en varios recules Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimulé, solo mi deber ejecuté 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 Gracias por ver el video.